El grupo de segundo grado y nos presentará el ensayo coronéfico sueldo y primera de nunca. Aplaudan, envidiosas. Aplaudan. Ya nomás no es tercero, ya no aplauden. Sí, bien envidiosas. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir. Sí, más el canto de mi alma dice así. ¡Suscríbete! 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 Me tiene el corazón, te dicen, mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres y tú, yo voy a ir el amor Siento que todo mi ser Te desprevise al escucharte A ver tu voz arruya mi alma Que te espera ardientemente Buen, 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 brinco, brinco Buen, bien, bien lo veo Siento un serimo, pierdo, pierdo y pierdo En este corazón te dice Mi vida, yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré Y yo, yo-yo Yo moriré Gracias.